Con su permiso, Presidenta. Compañeras, compañeros, qué bueno que se incluyó este tema en el orden del día, porque debatirlo es de la mayor importancia y porque nos permite a millones de mexicanos saber que no somos extraterrestres. A veces, presenciar el debate político en México contemporáneo pareciera hacernos creer que solamente hay dos maneras de interpretar la realidad, o que estamos viviendo un desastre, una tragedia permanente por el gobierno que tenemos, que cuando gobernaba Peña Nieto, que cuando gobernaba Fox y Calderón, esto era una panacea, que no había pobreza, que los libros de texto eran una maravilla y que todo estaba bien en el sistema de salud, que el IMSS nunca se quedaba sin medicamentos y que ahora estamos bien. Y que también hay otro sector que niega los problemas que tenemos actualmente en el país como una manera de desacreditar a la oposición, pero termina negando la realidad. ¿Qué nos dicen los estudios del Coneval? Que lo primero que hay que decir es qué bueno que tenemos Coneval, qué bueno que al Coneval no se le destruyó por el actual régimen como se le destruyó a otras instituciones claves. Cómo extraña este país al Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, que se ligó erróneamente a una mala política de evaluaciones generalizadas a los maestros, pero que necesitamos las directrices de política educativa que se hacían ahí de manera muy profesional. Qué bueno que tenemos Coneval porque nos permite saber que quienes luchamos por años por el incremento al salario mínimo y por políticas de mejoramiento en materia laboral, como lo ha hecho acá Patricia Mercado, como lo ha hecho Salomón Chertoripsky, como lo han hecho muchas personas en Movimiento Ciudadano y en general en la izquierda mexicana, teníamos razón. Que el efecto faro que nos decían los tecnócratas en los sexenios de Fox, de Calderón y de Peña Nieto era una mentira no comprobada, no verificada en la realidad. Y que era falso que si se incrementaban los salarios de manera sostenida íbamos a desatar un caos en el país. Qué bueno que se demuestra por parte del Coneval que el incremento al salario mínimo que ha tenido este gobierno en más de 110 pesos desde el 2018 ha sido un acierto y que no hay otra manera de mejorar las condiciones de vida de las personas que con el ingreso laboral. Pero también nos demuestra el Coneval que fue un error no hacerle caso a esa misma evidencia y destruir el sistema de salud. Destruir esa brillante idea, ese brillante planteamiento que uno de los mejores servidores públicos que ha tenido este país tuvo a bien plantear Julio Frenk con el Seguro Popular, que se fue mejorando y que tenía espacios de mejora sin duda, pero que no tenía ningún sentido desaparecerlo para inventar un sistema que tuvieron que terminar aniquilando y que hoy está dando pie a otro adefesio como es la idea de que con el IMSS-Bienestar vamos a poder atender a las personas y dar cobertura universal. No solamente no hubo cobertura universal, sino que se dejó a 30 millones sin acceso a los servicios de salud y además hay una gran crisis de desabasto de medicamentos. Pero además, ¿qué también nos dice el Coneval? Que el espacio para la reducción de la pobreza debe de estar asociado a la prosperidad, al desarrollo, al crecimiento económico y que la única manera de tener un modelo sostenido de abatimiento de la pobreza y de la desigualdad es generando desarrollo. Acaban de estar en este Senado de la República un grupo de productores de Chihuahua. Tienen muchos problemas en la generación de energía eléctrica y sobre todo en la transmisión porque Barlet le sigue llenando al presidente la cabeza con mentiras de que el Estado mexicano es autosuficiente en esa materia, de que hay que cancelar el ingreso de las energías limpias, de las fuentes de energía renovables y que además hay que mandar la inversión de Sonora, de Chihuahua, de Nuevo León, de Baja California, a Tabasco y a Chiapas, porque allá sí hay agua y hay energía. Eso es un error estratégico terrible porque esos Estados no están compitiendo contra los Estados del Sur en México, sino contra los Estados del Sur en Estados Unidos. Necesitamos una visión económica de prosperidad, de aliento al sector productivo, de mayor generación de energía eléctrica que actualice a México en el mundo y que continúen, por supuesto, los programas sociales, que se mejoren, que se conviertan en derechos, que se les agregue la evidencia, que se vinculen a incentivos para que las personas reviertan rezagos históricos en materia de educación y de salud, que seguamos las líneas que hoy nos plantea el Coneval y que sigan aumentando los salarios en México, pero por la vía también del crecimiento económico. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Se concede el uso de la palabra al senador Mario...